Rusia no está dispuesta a participar en negociaciones políticas para solucionar el suministro de agua a la península de Crimea bloqueado por el gobierno interino de Ucrania, afirmó el ministro ruso de Recursos Naturales, Sergei Donskoy. Esta situación demuestra la relación hostil de Kiev hacia los habitantes de la península. No nos sorprende, ya que los recientes acontecimientos demuestran que el régimen ucraniano es antipopular, denunció el ministro, citado por la agencia ITARTAS. Las nuevas autoridades de Ucrania decidieron cortar el suministro de agua potable a Crimea a través del canal Norcrimeo, y según medios locales, un 85% de líquido vital llega a la península por este conducto. No vamos a participar en negociaciones ni truques políticos por el agua, dijo Donskoy, señalando que con el corte del suministro de agua es el pueblo quien sufre las consecuencias. Es obvio que hay pérdidas. En primer lugar se trata de la agricultura, pero aquí encontraremos formas de compensarlo, incluso es posible que ya hayamos hallado una solución. Además, creamos un grupo de trabajo que elaborará el plan de abastecimiento de agua para la península de Crimea y estabilizará la situación en general, agregó.